feria del libro segunda edición san pedro sola en este 2022 y yo creo que no podíamos tener estas entrevistas y no podíamos tener nuevamente a uno de los protagonistas de la primera edición en el museo antropología el año pasado luís garabatos famoso conocido más como garabato muchas gracias me siento honrado de tener esta conversación por segunda primera vez todavía no sé que para cuando salga este vídeo ya va a salir el proyecto que hicimos juntos entonces mejor todavía no me adelanto pero que súper que estás nuevamente acá contame cómo ha sido tu día uy súper agestreado súper solo he pasado con el lápiz en la mano prácticamente desde las 10 hoy sábado por ejemplo desde las 10 de la mañana hasta ahorita 6 de la noche dimos un taller de caricatura de dibujos para niños en el cual pues la creatividad de ellos fue lo que me interesó más que cualquier trazo totalmente bueno y vi que no solo habían adultos habían adultos que se incorporaron al final y pues todo el que quiera bienvenido uy me estaba viendo cuando hiciste el taller que tenías como un guante en estos dedos como para qué era para que no se te moviera lo de ajá para qué es eso así que este guante me dice la gente qué le pasó en la mano porque me ven así verdad yo más o menos supongo para qué pero mejor decimos para qué este guante es como otro me decía tiene tendinitis me dijo de tanto que pasa con el mouse verdad es un verdad especial pero realmente es un guante protector podríamos decir para el trabajo para tu mano está dibujando con el ipad y puesto tres horas con la mano en un aparato electrónico que calienta está conectado cae pues te ayuda que por lo menos vale mejor la mano no llenes de php no no mantequés la pantalla este es de la marca se puede este es un guante de una 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 tableta que llama xp pen y pues a súper bueno yo más o menos asumía y para el dibujo y me acostumbré tanto a usarlo en la pantalla de la de la tableta gráfica que ahora lo implemento en la parte en los analógicos en el lápiz y papel porque cuando yo termino de dibujar bueno nos vemos adiós y de repente veo que estoy manchado todo aquí todo allá y después venimos por eso vengo de negro porque si vengo de negro porque digo si me mancho la camisa negra no hay problema después todo careto por acá bueno yo pensé que era para que o sea como estás así si venimos ves algo haces un trazo tal vez que no no te solamente es para lo limpio de la protección de la protección de la tanto de la obra y como tu mano verdad que no se te manche yo si cuando paso la mano siento el cambio algo que no es tan digamos súper notable notable es notable pero puedes dibujar sin él súper bueno hace unos meses atrás hicimos un proyecto juntos por ahí y una semana después se dieron un reconocimiento a nivel pues nacional contame cuál ha sido tu experiencia después de ese reconocimiento cuál fue dónde fue cómo y por qué sí fíjate que bueno era un premio que el el parlamentario o sea el congreso nacional no lo daba desde el 2014 wow es un premio de caricatura nacional editorial que básicamente lo habían abolido no me preguntes por qué no sabemos ok no te voy a preguntar quién fue quién lo quitó no sabemos pero a raíz de este nuevo gobierno implementó y con nuevas directivas que volvieron a implementar el premio de la caricatura este el premio cae el premio caricaturista 2022 y por las caricaturas pues me imagino que el año pasado y el antepasado desde pandemia tema de elecciones política y temas sociales las que se han publicado en mis redes sociales han hecho algún impacto que llegó hasta ese punto y decidieron darme el premio de caricaturista del año pues mira te felicito te felicitamos de parte de toda la gente que está viendo ha sido un logro grande y a mí me reconfortó saber eso porque semanas antes habíamos estado pues en el proyecto anterior dije bueno pucha mira qué bien que de ahora en adelante pues después de esta entrevista también te va a venir otro premio otro reconocimiento y cómo ves ahora la feria en comparación al año pasado a lo que estás viendo ahorita y qué podrías esperar como quien dice para la siguiente edición si este año súper mejor este año creo que el comentario general hay mayor espacio donde puedes transitar hay mejores y editoriales abajo de verdad hay bastantes ejemplares los artistas los editores los autores están presentes tanto como fotógrafos, escritores, caricaturistas entonces te encontras una buena gama de personalidades camaleones y te encuentras una buena gama de personalidades que puedes aprovechar para un autógrafo tu libro preferido si lo seguís etcétera y de verdad que ha estado muy muy bien un buen bueno si damos la vuelta creo que y sigue viniendo gente va sigue llegando gente ¿Has tenido alguna propuesta ahorita por ejemplo o te gustaría como ilustrar alguna portada para algún autor hondureño o todavía no has tenido esa experiencia de ese proyecto? te voy a ser muy honesto te voy a ser muy honesto te voy a ser Giancarlo es difícil más bien con el tema de que el premio y todo lo que ha tenido tal vez Garabato Estudio en el tema de la caricatura me he sobregirado con trabajos he sobregirado con caricaturas, ilustraciones, proyectos de animación y algunos se han caído por el tema de espera, tiempo y de verdad que me da mucha pena decirlo pero me he sobregirado tanto por querer hacer algo propio al hacer algo de calidad y pues han caído buenas cosas y también muy malas experiencias pero es un momento como de aprender y valorando verdad que si una cosa viene viene acompañada de esto entonces ha sido un éxito las caricaturas de Garabato Estudio en las redes sociales yo agradezco a la gente que las comparte las ven, las like, las comenta ahorita aquí me encontré gente, yo se la mando a mi hija en España, o sea uno no sabe la repercusión del trabajo que hay pero si siento que me han atacado por todos lados con proyectos e ideas todos quieren Garabato y si me ha tocado decirle fíjese que ahorita no estoy realizando ese proyecto más bien debo uno de estos entonces con mucha pena le he tenido que decir y han caído cosas bonitas como una caja que hice para Totos Pixar una sola ilustración, un bonito proyecto de independencia pero hay otros que no los he podido sacar no los he podido sacar no pero bueno yo creo que hay un momento pues vas a tener que tomarte un break, yo le digo un break creativo yo creo que voy por ahí verdad, depurar como eso de fin de semana cuando grabamos por allá, uno de esos relax creo que es importante para vos como artista y para la gente también de que para que vos puedas generar más ideas, ideas más frescas igual pues vas a tener tu tiempo como si, no y este proyecto por ejemplo esta invitación de venir a dibujar a la feria de libros para mí es relajante, para mí es venir a dibujar, sentarse si, lo único, si, no hay problema le digo yo, lo único que como uno humano va tiene que comer y dar baño el café, el café, ese tiempo ya no puedes, tienes que dedicarle un cierto tiempo para poder y compartir con todo el público, ha sido genial Giancarlo no, súper bueno, yo te agradezco también porque estás compartiendo con nosotros ya a esta hora de la noche donde ya casi casi quedamos la cara como que no aguantamos pero hicimos este momento como para platicar nuevamente, te deseamos todos los mejores éxitos del mundo igual yo para ustedes, gracias, la gente pues está siempre pendiente de tus publicaciones, de tu trabajo y que estés aquí es muestra de que tenés un montón de gente que te sigue, que te admira y pues nosotros también, detrás del ente de camaleones gracias Giancarlo, muy amable, excelente